buenas a todos amigos como están estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal de blacklight retribution en el día de hoy estaremos jugando el modo zombie y estoy acompañado de mi compañero amigo y hermano de guerra alex gamer 1987 hola alex como estás hoy estaremos partiendo un par de nalgas si no no las parten a nosotros verdad alex no sé si es que le debemos dinero a estos zombies o algo así pero no entiendo así que vamos a iniciar amigos que vamos a mirar esto vamos a mirarlo a mirar yo creo que tengo ok pues donde que salen siempre creo que es por aquí sí 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 siempre tienen que tener este lado vigilado por aquí que yo siempre salen a la mierda carajo estos putos zombies ya me tienen a la porquería que llamas les te tienen ayer no me van a atrapar no me van a atrapar no me van a atrapar no señor no señor no pero todo esto se creen que en el que le voy a dar con mi pequeñita como mi pequeñita pequeñita con mi pequeñita de lo que depósito alex ahí voy contigo voy contigo voy contigo voy con alex gamer hombre que por aquí hay un depósito está activo este alex que vamos a dar con mi pequeñita los escuderos los escuderos wey amigo el paso suave suave cogelo suave cogelo suave que lo coja suave coño toma esto y esto y esto y esto y esto y esto alex estoy acorralado estoy acorralado estoy acorralado señores estas personas as bueno puerto pero puerto perro duro de matar ah en el azúcar donde un depósito activo señores hay un depósito y hay que activar un espérate entonces amigos aquí vamos a les va a recargar mientras yo voy a activar esto no 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 ya me recarga si me da tiempo vamos a hacerlo rápido los guardias acaban de salir los putos guardias estos putos guardias me puedes cubrir si hay voy a matar oh what the fuck a ver si puedo llegar a no no dale cuidado yo lo voy a distraer yo aquí vengan vengan conmigo vengan para acá ok vea el depósito mientras yo oh what the fuck what the fuck no 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 vamos a ver no el duro de matar duro de matar mierda me di en el ultimo tiro en el ultimo momento no no puede ser oh por dios amigos bueno no 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 nos acaban de difundillar amigos y nada alex qué cojones esto qué putos cojones bueno amigos ya ustedes saben hasta aquí hemos llegado bueno al menos aguantamos que sean dos o tres verdad alex bueno señores no olviden seguirme en mis redes sociales los links estarán en la descripción del vídeo y nada amigos y nos veremos en el próximo vídeo ya saben no se pierdan ah 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 ah